El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, Antonia Santos, Comuna 4 de la ciudad, ha alertado tanto a las autoridades como a la propia ciudadanía a estar muy atentos por la cada vez frecuencia de la presencia de reptiles en vía pública. Estamos muy preocupados en el barrio porque se viene presentando la salida de babillas en el humedal. El domingo en la noche, 7, 8 de la noche del domingo, salió una grande embarazada y ayer martes 12 de la noche salió otra pequeña. El pasado domingo, los vecinos del lugar advirtieron a las autoridades de la presencia de una babilla en la cancha polideportiva como se ve en las imágenes. La comunidad se encuentra muy alarmada. Por favor, colabórenos. Los entes de control con eso, medio ambiente. Por favor, se lo agradecemos. Gracias. Luego, los mismos vecinos esta semana debieron atar a un reptil en uno de los postes de energía mientras miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaba al lugar para retirar de allí y llevar hasta el Cristo Petrolero al animal que alarmó a la comunidad de Antonia Santos.